La señora Yesenia confía en la vacuna y quiere colocársela a sus hijos, más que nada Nayeli, su hija de 13 años. 13 años, pero es discapacitada. ¿Qué condición presenta ella? Ella sufre de epilepsia, no habla ni camina sola. ¿Quiere protegerla? Sí. ¿Se está esperando nada más que autorice la vacuna de los 12 años para colocársela a ella? Sí, sí. El Ministerio de Educación está a la espera de la autorización que debe otorgar la Dirección de Farmacias y Drogas del MinSA para poder vacunar a los adolescentes desde los 12 años y poder formar parte desde los comités de salud y nutrición en la coordinación de vacunación en los centros educativos. Sí, me imagino que sería la logística, la comunicación con el padre de familia, la sensibilización, la información que hay que dar de acuerdo a los contextos también, como lo explicas, ¿verdad? Hay unos contextos que son más reacios. En tanto, Pfizer continúa con los estudios clínicos para establecer la colocación de su vacuna en los menores desde los cinco meses, el tiempo y las dosis que se les aplicarán. La vacuna es segura, los títulos de anticuerpos son casi el doble de los anticuerpos que producen personas entre 16 y 25 años de edad, así que la evidencia científica existe. Ensayos clínicos de Pfizer demostraron que la eficacia de la vacuna es 100% entre los jóvenes. Ahora se analiza en qué etapas se les incluirá en la estrategia de vacunación. Primero creo que tenemos que concentrarnos en la vacunación en los próximos tres meses, vacunar en julio, agosto y septiembre el mayor número posible de personas y ahí veremos si podemos agregar en ese momento niños de 12 a 15 o es necesario esperar hasta el cuarto trimestre. Creo que hay un gran interés en que se apruebe la indicación de 12 a 15 años de edad y yo creo que en el momento que eso se requiera hacer urgentemente, farmacias y drogas lo hará inmediatamente, como hizo con otras vacunas cuando nos estábamos preparando para la posible tercera ola pandémica. Ya se ha advertido que para alcanzar la inmunidad de rebaño hay que vacunar a los niños, tomando en cuenta que el 27% de nuestra población es menor de 16 años. Jenny Caballero, TVN Noticias.